Sí, el cielo era de un rojo abrumador, ardiente. La pequeña ciudad alemana había quedado dividida en dos otra vez. Los copos de ceniza caían con tal encanto que uno se sentía tentado de atraparlos con la lengua y saborearlos. Pero te habrían quemado los labios y escaldado la boca. Por favor, insisto, créeme, tuve ganas de detenerme y agacharme a su lado. Tuve ganas de decirle, lo siento, pequeña, pero no está permitido. No me agaché, no le dije nada. Me quedé mirándola un rato y cuando se movió, la seguí. En algún momento tienes que parar de correr, girarte y encararte a lo que sea que te quiera muerta. Lo difícil es el coraje para hacerlo. Y gracias a la voz de Oki, Uri y Viana, renacieron una vez más en la imaginación de sus oyentes para volver a vivir su historia de amor sin fronteras. Julieta, ¿te vas a marchar? Todavía no se acerca el día. Era el ruiseñor y no la alombra, lo que traspasó el temeroso hueco de tu oído. De noche canta en ese granado. Créeme, amor, era el ruiseñor. Romeo, era la alondra, heraldo de la mañana y no el ruiseñor. Mira, amor, qué envidiosas franjas ciñen las nubes dispersas allá a oriente. Las candelas de la noche se han extinguido y el jovial día se pone de puntillas en las neblinosas timas de la montaña. Tengo que irme y vivir o quedarme y morir. Mi vida siempre ha sido ajetreada. Aún así, nunca he dejado de luchar por mi familia. Vivo por ella y para ella. Mientras el corazón lata, mientras la carne palpite, no me explico que un ser dotado de voluntad se deje caminar por la desesperación. Por muy pequeña que sea la ventana, el cielo sigue siendo igual de grande. Sabes, tiene gracia. Todos encontramos buenas excusas para no permitirnos amar, por miedo a sufrir, por miedo a que un día nos abandonen. Y sin embargo, cuánto amamos la vida, pese a saber que algún día nos abandonará. La palabra escrita me enseñó a escuchar la voz humana. Un poco como las grandes actitudes inmóviles de las estatuas me enseñaron a apreciar los gestos. En cambio, y posteriormente, en la vida me aclaró los libros. Cuento lo que no me gusta. Desde aquí no se ve el óxido, la pintura cayéndose y todo eso. Pero ves lo que es realmente. Ves lo falso que es todo. Ni siquiera es uno como el plástico. Es una ciudad de papel. Mírala, mira todos esos callejones, esas calles que giran sobre sí mismas. Todas las casas que construyeron para que acaben desmodronándose. Toda esa gente de papel que vive en sus casas de papel y queman el futuro para calentarse. Todos los chicos de papel bebiendo cerveza que algún imbécil les ha comprado en la tienda de papel. Todo el mundo en lo que sirve por la manía de poseer cosas. Todas las cosas débiles y frágiles como el papel. Y todas las personas también. He vivido aquí 18 años y ni una sola vez en la vida me he encontrado con alguien que se preocupe de lo que de verdad importa. Estoy enamorada de ti. Y no me apetece privarme del sencillo placer de decir la verdad. Estoy enamorada de ti. Y sé que el amor es solo un grito en el vacío. Que es inevitable el olvido. Que estamos todos condenados y que llegará el día en el que el sol engullirá la única tierra que vamos a tener. Y estoy enamorada de ti. Con el submarino ya no habrá más batallas navales. Y como seguirán inventando instrumentos de guerra cada vez más perfeccionados y terroríficos, la guerra misma será imposible. Cuando alguien necesitaba algo, Pavel se lo llevaba de inmediato. Pero cuanto más lo observaba Bruno, más se convencía de que se iba a producir alguna desgracia. El hombre se encogía semana tras semana, aunque parecía difícil que pudieran cogerse aún más. Y el dolor había desaparecido casi por completo de sus mejillas. Tenía los ojos llorosos y el niño sospechaba de que si Pavel parpadeaba un poco desencadenaría un torrente. Mientras dejaba atrás las líneas de la carretera, pensó en la distancia entre lo que recordamos y lo que pasó. Lo que predecimos y lo que pasará. Colin pensó que en aquella distancia había espacio suficiente para reivindicarse a sí mismo. Espacio suficiente para convertirse en alguien que no fuera un prodigio. Espacio suficiente para rehacer su historia de forma diferente y mejor. Espacio suficiente para renacer una y otra vez. Abramos bien la mente, pues estamos ante un verdadero reto mental para nuestras acomodadas neuronas. Y es que el origen del estrés es el temor a no ser capaz de estar a la altura de cierta expectativa. Y por supuesto, se trata de una autoexigencia. ¡Qué desastre! Si no acabo el informe a tiempo. Eso no puede pasar. Tememos no ser capaces, no ser igual de dignos que los demás. Que por las de mi verdadero don Quijote, van ya tropezando y han de caer del todo. Sin duda alguna, vale. Me casaré contigo si me eliges a mí. Midas siguió las instrucciones de Dionisios y así logró salvarse a sí mismo y recuperar a su hija. Y esa es la razón por la que hay tanto oro en las arenas del río Pactolo, porque allí fue donde se bañó el alocado Midas, para dejar de ser el hombre más rico y más desdichado del mundo. En el interior de casa, de pie frente a ella, había una especie de estatua de cera de tamaño natural. Una réplica perfecta de Anthony Walsh. El parecido era pasmanso. Habría bastado que abriera los ojos para cobrar vida. Todo el mundo debería tener un amor verdadero y debería durar como mínimo toda la vida. De pronto, lo que debería haber sido una caminata pacible por los pueblos de España, se convierte en una aventura digna de Hollywood. Qué maravilloso es que nadie necesite un solo momento antes de comenzar a mejorar el mundo. Gracias. 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 Gracias.